Conoce la vida de uno de los productores de mayor éxito de la televisión puertorriqueña, Paquito Cordero. Con el calibre que tenía Paco y el talento gigantesco para todo lo que tenía que ver con televisión. Disfruta anécdotas de este gran pionero en esta producción original. Paquito estuvo produciendo hasta el día donde se hacía el show de las 12 hasta que salió el paquete. Paquito Cordero presenta La Historia de un Pionero, lunes 17 a las 9 on Direct TV. La Historia de un Pionero